No, pero ¿sabés qué pasó, Ari? A mí me pasó de chica que arranqué a los 12 con fotógrafos, productores, de todo este tipo de cosas. Pero en ese momento no era un abuso ni un acoso. Entonces vos lo vivías como... Pero a vos te pasó eso mil veces, imagínate. Por eso te digo. Yo tenía la suerte igual que como era tanto más chiquita, tenía siempre a mi mamá atrás, entonces siempre tenía ese freno. Pero te quiero decir, uno decía, uy, me acosaron. No se vivía de esa forma. Está bien, pero Nicole, hoy, hoy. Hoy estás en la sala, está bien, pero vos qué vas a volver sobre cosas que te pasaban hace 20 años. No, pero te pregunto, hoy una mujer adulta que sos, y con la espalda que tenés, y con tu nombre que es... O sea, es Nicole Leumann, no te mueve ni ningún huracán. Digo, decís, ché, ¿esta situación estuvo mal? ¿Te pasa de ver para atrás? Claro, pero yo hoy me doy cuenta que esas cosas fueron acoso, ¿entendés? Pero hoy te das cuenta que fulano me engano, lo que me hizo aquella vez fue acoso. Tal cual. Más cuando era menor de 18. Y no se lo dijiste nunca. Bastante menor, he tenido 13, 14. Nicole, ¿y después te volviste a cruzar de grande con estas personas? Sí. ¿Y? Sí. Y nada, ya estaba pasando 18 años. Y la conducta de ellos, ¿cómo fue? La conducta fue también acosadora. Igual que Paula. No hay registradera, Nicola, los 12. No, pero ahora digamos... Pero hoy se habla, ¿entendés? Hoy es otra cosa, se habla, sabemos de qué hablamos, tiene un título. Sí, igual, hoy es un delito, Nikita. Claro. Esta es la diferencia, hoy es un delito que tiene un respaldo muy fuerte además a nivel sociedad, o sea, hoy lo que cambió es cultural, entonces se instaló la conciencia social de que eso está mal, tal vez ese fotógrafo con este productor, ese fotógrafo no permite que este productor lo haga hoy, ¿entendés? Mirá, yo voy a contar una cosa. O sea, lamentablemente...